3. Iñaki Urdangarín habla por primera vez y deja claro cuál es su deseo ahora que no pertenece a la familia real española. Tras años esquivando a los medios de comunicación, Iñaki Urdangarín ha decidido romper su silencio a través de su primera y esperada exclusiva. En ella, ha dejado claro qué sucederá con sus hijos ahora que por fin se ha desvinculado por completo de la familia real española. Quiere disfrutar de ellos en la intimidad. Algo que va a poder llevar a cabo después de haber hecho oficial su divorcio con la infanta Cristina. En enero de 2022, se encendieron todas las alarmas cuando salieron a la luz sus primeras imágenes junto a Inoa Armentia. Sin embargo, no fue hasta dos años después que los ex-duques de Palma separaron sus caminos para siempre. Ahora, tras poner fin a este conflicto familiar y haber dejado atrás sus problemas con la justicia relacionados con el caso Noos, Iñaki Urdangarín se ha pronunciado por primera vez. Este miércoles, la revista Semana ha publicado en exclusiva la conversación que ha mantenido con el ex-deportista. Unas declaraciones que han conseguido tras interceptar al ex-marido de Doña Cristina en plena calle. Durante su charla, Iñaki Urdangarín ha querido destacar que actualmente está, divorciado, y que ya no tiene, ninguna condena. Por eso, ahora su mayor deseo es, ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad. Iñaki Urdangarín ha roto su silencio por primera vez desde que comenzó a pertenecer a la familia real española. Y lo ha hecho a través de una inesperada exclusiva. Durante su corta conversación con la citada revista, el ex-duque de Palma ha dejado muy claro que su mayor deseo es llevar una vida normal, alejada de los medios de comunicación. Algo que ahora va a poder conseguir tras su divorcio de la infanta Cristina. Además, Iñaki Urdangarín ha querido aprovechar la ocasión para dejar al descubierto que sucederá con sus cuatro hijos tras terminar de cumplir su condena por el caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.